¡Suscríbete al canal! La PGR se desistió de la acusación en contra de la joven de 23 años al no poder precisar con claridad el origen de la maleta con droga e inició una investigación sobre el manejo de los equipajes para evitar casos similares. Así lo anunció el Procurador General de la República, Jesús Murillo Cara. Y bueno, comentarle que esta maestra, Ángel de María, viajaba en compañía de una amiga para participar en esta Jornada Mundial de la Juventud en Brasil que encabezará el Papa Francisco. El vuelo que la llevaría a Brasilia, la capital de Brasil, bueno, pues hizo escala en Perú. Ahí la joven se dio cuenta que ya no traía su pasaporte. Al verse imposibilitada para llegar a Brasil, decidió regresar a la Ciudad de México. Llegando a la Ciudad de México, bueno, pues le dicen que no está su maleta, no la encuentran. Y bueno, pues ella decide irse a su casa. Sus papás la estaban esperando. Y justo cuando iba ya de salida del aeropuerto, le llaman por teléfono, le dicen, señorita, ¿qué cree que encontramos su maleta? Cuando ella regresa a recoger su maleta, es detenida ahí en el aeropuerto porque dentro de la maleta que decían que era de ella, estaba escondida la droga. Sin embargo, ella desde un principio negó que esa fuera su maleta, misma que, insisto, había reportado como extraviada. El día de ayer, el procurador general de la república, bueno, pues señaló, efectivamente, gracias a algunos videos y fotografías del mismo aeropuerto, se logró establecer que la maleta que decían que era de ella, pues obviamente no le pertenecía y no correspondía a las características con la maleta de Ángel de María Soto Zárate. En Jalapa, la comunidad católica, incienso de Dios a la que pertenece la joven, así como organizaciones civiles que se movilizaron a través de la campaña en redes sociales Liberadme, festejaron con júbilo la noticia. Vamos a escuchar la reacción de Liberadme. ¡Gracias a Dios! 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 En otro asunto, la PGR agotará el plazo legal de 96 horas para interrogar a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, por lo que será puesto a disposición de los jueces federales que emitieron las siete órdenes de aprehensión en su contra hasta mañana viernes. Por otro lado, el juzgado primero de distrito en materia de amparo aceptó para análisis tres de cuatro solicitudes de protección presentados por Treviño Morales en contra de su detención, incomunicación, internación, retención y maltratos, entre otros actos que reclama el líder de los Zetas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que hasta el momento no hay una solicitud de extradición del gobierno estadounidense sobre el Z40 y en su caso sería primero juzgado en México. Osorio Chong reiteró que su captura es un golpe certero a la organización criminal y admitió que en ello hubo apoyo del gobierno estadounidense, aunque ponderó la eficacia de la operación. El secretario de Gobernación indicó que Treviño Morales no fue esposado al entrar a la ASEIDO, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, porque se respetó sus derechos humanos y también el evitar que utilice este argumento a su favor. En la Cámara de Diputados concluyó el mini periodo extraordinario tras la aprobación de tres dictámenes de reformas constitucionales, dos de ellas para facultar al Congreso a legislar en materia de Código Penal Único de Procedimientos Penales y de Registro Público de la Propiedad y Catastro, así como la reforma para regular la deuda pública de estados y municipios que pasará al Senado para su ratificación. El otro asunto de la agenda, el nombramiento del noveno consejero electoral del IFE, no fue solventado. Al no haber acuerdo entre las bancadas, informó el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones. No hubo el consenso necesario que formara las dos terceras partes y garantizara que alguno de los cinco que han sido seleccionados unánimemente por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados pudiera ser votado y con eso cumplir con el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, pidió a los diputados nombrar a la brevedad al noveno consejero y dijo que el tribunal podría eventualmente asumir esa tarea si algún ciudadano presenta una demanda de juicio de garantías a sus derechos político-electorales. Vamos a escuchar a Leonardo Valdés. Yo sí invito a los señores y a las señoras diputadas y diputados a que cumplan con lo que establece el artículo 111 del COFIPE que específicamente dice que cuando renuncia o falta de manera definitiva a un consejero electoral, la Cámara de Diputados está obligada a la brevedad a elegir a quien lo sustituirá para terminar su mandato. Los senadores del PAN, Ernesto Cordero y del PRD, Luis Miguel Barbosa, presentaron una iniciativa de reforma político-electoral que, entre otros puntos, propone quitar el fuero a todos los funcionarios públicos incluyendo al presidente de la República, crear la figura del jefe de gabinete, regular las candidaturas independientes, la segunda vuelta electoral y especifica nuevas causales de nulidad de comicios y pérdida de registro de partidos. Cordero Arroyo subrayó que esta iniciativa no riñe con ningún otro esfuerzo legislativo que se presente en la materia y en su momento todas serán tomadas en cuenta. Mientras, el nuevo coordinador del grupo parlamentario panista, Jorge Luis Preciado, anticipó que apoyará la propuesta que presente la dirigencia de su partido a través del Pacto por México. Vamos a escuchar al coordinador del PAN en el Senado. Subo al proyecto del Pacto por México y voy a respaldar las propuestas que el PAN acuerda en la mesa con las demás fuerzas políticas y el gobierno. Y finalmente voy a respaldar las propuestas de los senadores que coincidan con esta propuesta que va a ser nuestro partido. Y precisamente los dirigentes del PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, reiteraron su permanencia en el Pacto por México en la reunión que sostuvieron anoche como parte de los trabajos del acuerdo. El líder panista aseguró que hay avances en las demandas que presentaron ambos partidos el domingo pasado respecto al cumplimiento del addendum. Vamos a escuchar a Gustavo Madero, quien fue nombrado el día de ayer el vocero al término de esta reunión del Pacto por México. Una reunión que, como usted recordará, fue anunciada, hoy convocada por el secretario de Gobernación a través de un comunicado de prensa. Misma que el día de ayer, bueno, pues especuló no se iba a llevar a cabo o pudo no haberse llevado a cabo, debido a que al parecer tanto los dirigentes del PAN como del PRD se molestaron por la forma en la que fueron convocados. A final de cuentas, bueno, pues se especuló que la reunión iba a ser en la Secretaría de Gobernación. A final de cuentas se llevó a cabo de manera privada en un hotel de la zona de Polanco. Y bueno, pues al final se reveló el lugar y bueno, pues se hizo esta declaración. Vamos a escuchar a Gustavo Madero. Todos estos temas fueron analizados, fueron conversados y se han tenido ya algunos avances y definiciones. Todavía no estamos en la situación concluida, pero lo que se puede sacar como una conclusión es que está habiendo la disposición para poder atender esta agenda. Ahora le cuento que en el municipio de Mártir de Huilapa, en Guerrero, uno de los de mayor marginación en el país, el presidente Enrique Peña Nieto relanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia que tuvo que frenar por señalamientos infundados, dijo sobre su presunta utilización con fines electorales ante los pasados comicios en 14 estados del país. Lo que hizo que el gobierno frenara un poco el ritmo de trabajo que llevábamos en materia social, ante señalamientos aunque infundados, pero que no queríamos tampoco alentar o alimentar más la idea de que el trabajo social tenía vinculación con el trabajo electoral que estaban realizando los partidos políticos. Y en consecuencia decidimos bajar el ritmo, lo que ahora es una exigencia y un deber del gobierno de la República, redoblar el paso para recuperar el ritmo que habíamos perdido. Ahí están las palabras del presidente Peña Nieto. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo designó a siete nuevos embajadores y cónsules en diferentes representaciones en el exterior, entre ellos el de la ex canciller Patricia Espinosa Cantellano como representante en Alemania. Estos cargos deberán ser ratificados por el Senado de la República. En Aguascalientes fueron detenidos el notario público número 35, Fernando Quesada, y dos empleados estatales, David Cisneros y Miguel Marín del Bosque, por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público. Los acusados están presuntamente involucrados en la compra y venta de terrenos a sobreprecios durante la administración de Luis Armando Reynoso FEMAT. Y ahora nos vamos hasta Oaxaca porque fue hallado muerto el reportero Alberto López Bello, adscrito a la sección policiaca del diario El Imparcial. Su cadáver fue encontrado junto con el de otro hombre identificado como Arturo Alejandro Franco Rosas. La Organización Internacional Artículo 19 exigió una investigación a fondo de este crimen que permita sancionar a los responsables y terminar con el ciclo de impunidad que genera un efecto amedrentador contra el ejercicio de la prensa. En Reynosa, Tamaulipas, fuerzas federales y estatales rescataron a 81 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, quienes fueron secuestrados en su intento de llegar a los Estados Unidos. Esto gracias a una denuncia anónima. No hubo detenidos. Aquí en la capital del país, la policía busca a Lucio Jesús García, empleado de 52 años de edad del área administrativa de la Secretaría de Salud, que en un arrebato de furia atacó a su jefe y compañeros con un cúter en las oficinas de la dependencia ubicadas sobre Paseo de la Reforma. Seis oficinistas resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad, sin que esté en riesgo su vida. Una intensa movilización policíaca no impidió la fuga del agresor, quien fue plenamente identificado por sus víctimas. Y bueno, pues, ahora sí que de verdad un día de furia el que llevó a este empleado de 52 años. Primero, a discutir con su jefe, pasar de las palabras a las agresiones y posteriormente también agredir a sus compañeros que aparentemente intentaron detenerlo. La Procuraduría de Morelos confirmó la denuncia sobre la desaparición de siete adultos originarios del Distrito Federal, quienes fueron invitados por una mujer con antecedentes penales a una casa de Huastepec, con el pretexto de que visitarían una vivienda que les cambiaría por un departamento en esta capital, según sus familiares. Seis menores que acompañaban a las presuntas víctimas fueron hallados en un vehículo abandonado en Puebla hace unos días. Hasta el momento no ha habido comunicación por parte de las personas que tienen retenidos a estos siete adultos originarios del Distrito Federal. En Guerrero quedó totalmente liberada la carretera federal Altamirano-Iguala, que transportistas mantuvieron bloqueada durante cinco días en protesta por la presunta desaparición de dos taxistas. Pero otra carretera estatal de Xochitlahuaca a Ometepec pertenece bloqueada por séptimo día, esto por comuneros que exigen la destitución del comisario del poblado de Guadalupe Victoria en la región de la Costa Chica del Estado. Y todo parece indicar que en Guerrero ya le agarraron la medida a las autoridades a través de estas medidas de presión, cerrando las vialidades y logrando de alguna manera lo que quieren. En Veracruz, las autoridades ambientales y de pesca federales y estatales descartaron por el momento que la muerte de unas 300 mantarrayas en playa Chachalacas sea consecuencia de algún tipo de contaminante, debido a que en la zona no se encontraron otras especies afectadas. Sin embargo, se levantaron muestras para determinar lo sucedido. Usted recordará estas imágenes que se han estado difundiendo en la playa de Chachalacas con todas estas mantarrayas muertas en la playa, una imagen realmente lamentable. Existe la posibilidad de que los pescadores hayan capturado especímenes que aún no estaban maduros. El alcalde de Úrsulo Galván, José Martín Verdero, dijo que es viable que algunos pescadores tendieran sus redes y a la hora de jalarlas se las trajeron. Estos se deslinda de los hechos y opinan que los causantes pueden ser las empresas que realizan trabajos de exploración para Pemex y habrá que estar atento a ver qué es lo que resulta de las investigaciones que lleva a cabo la Profepa. La salud de Nelson Mandela mejora a un ritmo constante, informa la presidencia sudafricana en este día en el que el padre de la democracia en ese país cumple 95 años de edad y mientras los mensajes de felicitaciones de todo el mundo comienzan a llegar. El premio Nobel de la Paz 1993 y expresidente sudafricano permanece internado en un hospital de Pretoria desde hace casi un mes, un mes y medio por una infección pulmonar recurrente, pero su hija Sindisi asegura que su padre está teniendo progresos notables, reconoce a sus visitantes y ve la televisión con auriculares. Sus médicos confirmaron que su salud mejora regularmente, añadió hoy la presidencia sudafricana en un comunicado en el que por primera vez desde el 23 de junio no se utiliza el término estado crítico. La esposa, hijos y nietos de Madiba acudirán al hospital para celebrar una comida en su honor. Paralelamente, numerosas acciones caritativas o simbólicas se llevarán a cabo para celebrar el Mandela Day, establecido por la ONU con la invitación a cada ciudadano del mundo a dedicar simbólicamente 67 minutos al servicio de los otros, en homenaje a los 67 años de lucha de Nelson Mandela. Activistas que defienden los derechos de inmigrantes se manifestaron en 11 ciudades de Estados Unidos en contra del proyecto de militarización de la frontera con México, aprobado en la iniciativa de la Ley de Reforma Migratoria, votada el mes pasado en el Senado. Los grupos integrantes de la Red Fronteriza de Derechos Humanos celebraron la víspera el denominado Día Nacional de Acción en contra de la militarización de la frontera. Los actos de protesta se efectuaron en plazas públicas y edificios federales de ciudades como Austin, Houston, El Paso y San Benito, en Texas, así como en Washington, Detroit, Michigan, Milwaukee, Wisconsin, Tucson, Arizona y San Francisco, California. Pero también hubo manifestaciones transfronterizas de manera coordinada entre grupos de Caléxico y San Diego, California, con activistas de Mexicali y de Tijuana, en Baja California. El gobierno de Panamá presentó cargos criminales en contra de la tripulación del barco Chong Chong Gang, que viajaba de Cuba a Corea del Norte por poner en riesgo la seguridad pública y omitir la declaración obligatoria de un cargamento de armas. El ministro de Seguridad panameño, José Raúl Mulino, informó que Panamá solicita asesoramiento al Consejo de Seguridad de la ONU y que esperará a que el organismo decida cómo proceder con los navegantes y sus contenidos. Se espera la llegada el próximo 5 de agosto de una misión de la ONU a Panamá para revisar las armas propiedad de Cuba. Las autoridades señalaron que en la embarcación de bandera norcoreana detenida el lunes, cuando se aproximaba al canal interoceánico de Panamá, se hallaron armas sospechosas dentro de dos contenedores ocultas bajo toneladas de azúcar en sacos. El cargamento incluía cohetes antiaéreos, sistemas de radares, motores de aviones y dos jets de combate que estaban siendo transportados a Corea del Norte. La requisa del barco continúa y podría demorar más de una semana, según fuentes oficiales panameñas. Y bueno, Corea del Norte se pronunció hoy por primera vez sobre el asunto para exigir la liberación sin demora del buque, sus 35 tripulantes y de las armas procedentes de La Habana, cuyo envío aseguró, responde a un contrato legítimo entre las partes. Y si estaba tan legítimo, entonces ¿por qué venía escondido debajo de toneladas de azúcar? El régimen norcoreano acusó a Panamá de asaltar el barco bajo el pretexto de buscar drogas que finalmente no se encontraron. Recordemos que sobre el país asiático pesa una prohibición impuesta por la ONU de exportar armamento a causa de su polémico programa nuclear. En tanto, el gobierno de Panamá decidió revocar los visados que había otorgado a dos diplomáticos norcoreanos para viajar a ese país e inspeccionar el barco, debido a lo que consideró declaraciones contraproducentes de Pyongyang, que acusó a las autoridades panameñas de haber asaltado precipitadamente el buque mercante y me parece que tienen toda la razón. Anuncia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que su gobierno instalará el sistema antiaéreo más poderoso del mundo, que volverá a su país inexpugnable a fuerzas extranjeras. Sin dar detalles del sistema, cuya compra a Rusia fue hecha por el fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro dijo, ya lo estamos instalando en todas las cordilleras, llanos, fronteras, marítimas y terrestres del país. Además, el presidente venezolano llamó a los mandos militares a construir una fuerza armada poderosa en lo moral y ético para velar por la soberanía nacional. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró por primera vez una sesión para abordar la violencia en contra de los periodistas, un fenómeno que se mantiene a la alza y limita el desarrollo de los países donde ocurre. La sesión fue programada para analizar la violencia contra los periodistas en zonas de conflicto, aunque la preocupación de varios miembros del Consejo y del propio secretario de la ONU incluyó los ataques mortales contra comunicadores en cualquier circunstancia. Cada vez que un periodista es asesinado por extremistas, cárteles de la droga o incluso fuerzas del gobierno, hay una voz menos que habla a nombre de las víctimas de un conflicto, del crimen o de abusos de derechos humanos, dijo Juan Ellison, vicesecretario general de Naciones Unidas. Violentas protestas estallaron en el estado de Villar, uno de los más pobres de la India y en otras ciudades, luego de esta información que le dimos a conocer el día de ayer muy lamentable, donde perdieron la vida 22 pequeñitos y decenas más se enfermaron después de ingerir comida contaminada en la escuela primaria a la que acudían. Cientos de personas, entre ellos padres de familia armados con bastones y palos, bloquearon las calles e interrumpieron la circulación de los trenes. Los manifestantes que exigen se encuentran los responsables de lo ocurrido, arrojaron piedras a una estación de policía, incendiaron autobuses, patrullas y otros vehículos. Y bueno, pues el día de ayer le comentamos que estos pequeñitos estaban desayunando, era un alimento el primero que recibían por la mañana en la escuela. Y bueno, pues de inmediato los primeros bocados comenzaron a presentar los síntomas, 22 de ellos no pudieron sobrevivir, los otros más, bueno, pues se encuentran hospitalizados, incluyendo la cocinera. Ariel Castro, acusado de mantener cautivas a tres mujeres durante más de una década en Cleveland, Ohio, se declaró inocente de los 977 cargos que se le impugnan. En la audiencia, la fiscalía le notificó sobre los 512 cargos por secuestro, 446 por violación sexual, 6 por asalto agravado y 2 por asesinato, que incluyen la terminación ilegal del embarazo de otros. El puertorriqueño de 53 años apenas habló para declararse no culpable de las acusaciones. Y mire, un estudio realizado por investigadores estadounidenses y chinos, proyecto que entre los años 2054 y 2058, el Ártico, bueno, pues podría quedar libre de hielo durante una parte del año debido al cambio climático. Al utilizar una herramienta de simulación de clima llamada Proyecto Modelo Acoplado de Intercomparación Fase 5, los científicos han proyectado que el Ártico estaría libre de hielo durante una parte del año. Este proyecto toma en consideración factores como el espesor de hielo en la zona y la superficie que lo cubre actualmente. Obvio, esto será entre el 2054 y el 2058. Según los expertos que hicieron pronósticos basándose en datos históricos y los comparados con el momento actual, esta posibilidad de registrar la zona sin hielo se daría durante septiembre debido al calor de verano. Y bueno, pues la verdad es que no suena nada, nada, nada imposible debido a las condiciones que se están presentando debido al cambio climático en esa zona del mundo.